cómo estás estamos considerando el salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro los montes eran los lugares donde era más peligroso viajar porque los ladrones los que saltaban se escondían en las laderas de las montañas y cuando iban por el valle por los caminos en medio de las montañas los peregrinos ellos atacaban siempre hay temor en estos días de violencia en estos días de inseguridad vos y yo tenemos muchos temores y entonces la pregunta viene de dónde vendrá mi socorro la respuesta es sencilla dios es nuestro socorro en dios podemos confiar dios nos da seguridad él puede protegernos pero tenemos que ponernos en sus manos hasta mañana que dios te bendiga no 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 no